Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros y chingados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. TUCUMÁN Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 3, compañía de circuitos cerrados, S.A., San Miguel. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. ¡Compañeros! Osvaldo Jaldo, vicegobernador, habló sobre los reclamos de limoneros, docentes y trabajadores de la salud. Enrique Pericone, candidato a legislador Juntos por el Cambio, recorrió el centro de la capital con Roberto Sánchez. Rosana Chala, candidata a intendente, se comprometió a buscar soluciones para los vecinos del barrio San Martín. Alberto Levos, padre de Paulina, quedó firme la condena contra el exfiscal Alvaca. Caso Dayana Garnica, llega al final del juicio contra Darío Suárez. El martes se conocerá el veredicto del tribunal. Presentación de lista, Frente Popular, Unidad Ciudadana. El espacio está encabezado por Hugo Cabral y Eloy del Pino. Mario Donisi, secretario general de Sadov, irán al paro con movilización el próximo miércoles. Álvaro Simón Padrós, ministro de Desarrollo Productivo, estima que se llegará a un acuerdo y no faltará gas para la zafra. Uatre y Agnoa, reunión en casa de gobierno. Llegaron un acuerdo salarial, trabajadores y empresarios. El vicegobernador Osvaldo Jaldo habló sobre algunos de los reclamos salariales y laborales que se llevaron esta semana en las calles de Tucumán. Ya no hay motivo para corte de ruta, ya no hay motivo para pararse en las puertas de las industrias y de las fábricas. Mañana vamos a hacer operativo en todas las rutas provinciales y también vamos a hacer operativo en las puertas de cada fábrica, garantizando el derecho del trabajador y garantizando el derecho del industrial a poder producir y que los trabajadores puedan trabajar. Hemos salido de acuerdos paritarios y el gremio docente ha sido uno de los primeros, ya que el primero de marzo hemos podido empezar las clases en tiempo y forma. Nosotros venimos con un diálogo permanente, hay una mesa de diálogo con todos los gremios de la provincia. Así que primero que no compartimos el paro, nuestros chicos tienen que estar en la escuela, los docentes tienen que estar estudiando. La cita siempre está invitada a la Casa de Gobierno, siempre está invitada a la mesa del diálogo. Bueno, seguramente están en una posición ellos donde nosotros tampoco compartimos de que no se atienda a la gente en los hospitales, porque en definitiva aquí se hace daño a la gente que viene o que va a los hospitales para que la puedan atender. El candidato a legislador Enrique Pedicone caminó ayer junto a Roberto Sánchez por el centro de la capital. Porque nosotros podemos acercarnos a cualquier vecino sin que nadie nos diga ladrones, estafadores, alcahuete. Y todo esto se tiene que terminar el 14 de mayo y se va a terminar. Basta con la inflación. Que nadie tiene más responsabilidad que Manzur, que hasta hace dos meses fue jefe de gabinete del peor gobierno de la historia. Porque se tienen que terminar los mega millonarios y tienen que ir presos. Para eso tenemos el proyecto que ya se está aplicando en Mendoza, que es la extinción de dominio. Todo aquello que estos estafadores no puedan justificar porque provienen de patrimonios obscenos que tienen su origen en dinero negro, en dinero del narcotráfico, en dinero de la política que no tienen control, lo van a tener que devolver. Lean y googleen el caso Luis Lobo, intendente de Guaymallén. Eso vamos a hacer en Tucumán. Porque si no, no salimos. Nos están robando, además de la Argentina, nuestra propia familia. Por eso caminamos. Nadie nos va a decir nada. Caminamos con la frente en alta. La candidata del Frente de Todos a la Intendencia de San Miguel de Tucumán, Rosana Chala, dialogó con vecinos y con las nuevas autoridades del centro vecinal del barrio San Martín. Acá en el barrio San Martín, fantástico la gente. Un centro vecinal increíble. Un centro vecinal comprometido. Muchos vecinos que se acercaron a contarnos cuáles son las dificultades, pero también las necesidades, pero también cómo lo van solucionando ustedes. Porque, bueno, nos está acompañando el Estado Municipal y eso es lo que queremos. Un Estado Municipal que acompañe al vecino, que dé solución a la gente. En este caso puntual vamos a solucionar un problemita del agua. Y es algo, la verdad, que necesitamos solución porque ya la bomba no da para más. Es algo costosísimo por el tema de que son muchísimas las casas que tienen que usar nuestra agua. Entonces necesitamos esa y la doctora Chala quedó en darnos una solución. Así que todo lo que tenga que ver con eso, bomba, mantenimiento, cañería, etc., se lo presentamos hoy día a la doctora Chala. Pedimos seguridad, hablamos por los espacios verdes que están siendo usurpados en gran manera en los últimos años. Educación, trabajo, obviamente. Alberto Alevo resalta el hecho de que haya quedado firme la condena contra el exfiscal Alvaca. Este siniestro y pervertido personaje de Tucumán ha sido juzgado por delitos gravísimos como encubrimiento agravado del homicidio de Paulina, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Tenía más de 11 cargos. Ha sido condenado en el año 2021, en diciembre, a la máxima condena que establece el Código Penal para este tipo de delitos, que son seis años. Muy poco, por cierto. Seis años de delitos graves cometidos por funcionarios públicos. Entonces empezó todo un proceso de apelaciones, de los derechos que los asisten. Lamentablemente, todo se va alargando en el tiempo y llegó a la instancia de presentar un recurso federal, extraordinario federal, que lo presenta acá en la Corte Suprema de Justicia de la provincia, porque él estaba en desacuerdo con la sentencia de la Corte que reafirmaba la condena. La Corte ayer quedó firme la sentencia que le rechaza el recurso extraordinario federal y eso motiva que la condena quede firme. A él le queda otra instancia que ir en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero esa queja no suspende la ejecución de la medida. Es decir, que yo estimo que ya deben estar tomando las medidas correspondientes de los juzgados de ejecución de sentencia para que este hombre vaya detenido. El juicio por el caso, Dayana Gardica, llega a su final. Hoy hubo alegatos y el martes se conocerá la sentencia. Consideramos que ha quedado acreditado con total certeza no solamente el delito de privación ilegal de la libertad, previsto en el artículo 141, sino también que existe en concurso real el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por tratarse de una mujer y ser una cuestión de género. Es decir, el patrón de personalidad del señor Suárez ya venía dejando rastros y evidencias de cuál era su accionar con respecto a las mujeres y en particular siendo adolescente recién salida de la edad de la niñez. El equipo científico del Ministerio Público Fiscal también logró determinar con una pericia que los papeles manuscritos corresponden a puño y letra del señor Suárez y eran mensajes destinados a Dayana, en los cuales le decía que lo quería llevar al lugar eterno. Se ha conseguido mucha evidencia en la investigación como también en el debate. El Frente Popular Unidad Ciudadana presentó a sus candidatos en apoyo de Jaldo Imazur. La convocatoria ha superado con crece las expectativas que teníamos y nos quedó chico el club. Eso significa que la propuesta está llegando, una cantidad importante de organizaciones y nos hemos unido para luchar por el bien común. Empezamos la voluntad concreta de recuperar la capital para el peronismo y vamos a hacer gobierno en la provincia y damos el impulso para que en octubre vuelva a ganar el peronismo el país. O somos el peronismo unido que reivindica a los sectores populares o son los sectores que van a excluir a mucha gente. Sadop anunció que la semana próxima irá al paro con movilización. Nosotros ayer con la Asamblea de Delegados hemos decidido paro con movilización el miércoles de la semana que viene. Esto viene desde marzo. En marzo nosotros participamos junto con el Frente Amplio Docente de lo que son las negociaciones salariales, pero ya en ese momento la propuesta del gobierno era insuficiente, por el cual nosotros no acordamos. Ahora en mayo tiene que haber una revisión salarial, eso está hasta en el decreto que fija los salarios docentes. Queremos que se reabra, que se discuta los salarios en esa mesa y no que haya cifras por agente que perjudican a toda la docencia porque el docente tiene más de un cargo, hasta viola un derecho constitucional de igual taré, igual remuneración. Además, nosotros en la constitución de nuestra boleta tenemos ítems como la antigüedad y la zona que van sobre el básico. Si los básicos van quedando cada vez más atrás y se van agregando cifras por agente, eso en los hechos se va aboliendo. Entonces ese derecho conquistado que muchas veces ha llevado vida de compañeros, hoy lo estamos perdiendo en los hechos. Entonces queremos que el básico docente crezca de una manera acorde a lo que tiene que ser y obviamente que el salario de bolsillo haga que ningún docente quede por debajo de la línea de la pobreza. Lo específico de la movilización todavía tenemos que definirlo porque estamos viendo que es un día complicado, que otros sectores también van a movilizar a Plaza Independencia. Así que eso en estos días iremos comunicando cómo, pero el paro es el miércoles y movilizamos. Tanto ACNOA como el gobierno se mantienen optimistas para garantizar el abastecimiento de gas para la zafra. Tengo una reunión con la Unión Industrial de Tucumán, con representantes del Centro Azucarero de Tucumán, con la Asociación Citrícola del NOA y vamos a analizar cuál es la situación. Yo creo que la semana que viene vamos a tener el gas suficiente para darle continuidad a la zafra citrícola. Ya hay contratos que se están renovando en el día de hoy, en el día de ayer, así que yo creo que vamos a superar este conflicto rápidamente. Yo te diría que todos los años cuando empieza la zafra citrícola, la zafra azucarera, nos reunimos preocupados porque entendemos que el volumen de gas para la industria va a ser insuficiente. Y eso pone en riesgo, obviamente, la continuidad de la industria y, obviamente, la continuidad de los trabajadores. Pero todos los años los hemos superado. Seguramente cuando esté finalizado el gasoducto Néstor Kirchner, este tipo de problemas para el norte argentino sean una historia amarga pasada. No nos garantizan, pero nos aseguran que están en vía de solución y que nos quedemos tranquilos, y eso es lo que le quiero transmitir hoy a los industriales, que nos quedemos tranquilos, que seguramente esta percepción que tenemos que nos va a faltar gas no va a ocurrir. Guatre y Agnoa llegaron a un acuerdo salarial que se firmó en Casa de Gobierno. El jornal lleva 6.200 pesos, que termina en un jornal de 6.400 pesos. Con lo cual estamos cerrando esta paritaria en casi un 121%, lo cual también hay un... hablábamos con Germán recién y con el vicegobernador Jaldo, hay un hito importante que es primera vez que el jornal del Comedio Colectivo de Trabajo del trabajador limonero, citrícola, supera al jornal del empleado agrario. Más allá del contexto que estábamos, la situación económica, yo quiero destacar que ha sido un acuerdo salarial llevado con absoluta transparencia. Hemos conseguido esa maleta de 200 pesos a partir de marzo y una adicional en julio de 6 pesos más que quedé en 206. En cuanto al jornal, hemos conseguido un jornal de 6.400 pesos, o sea, hemos rescindido 100 pesos. Esto iría compuesto de la siguiente manera, del 1 de marzo al 30 de junio, 6.200. Y los 200 en junio. Y también pusimos una cláusula de revisión. Yo creo que, como lo decía, ha sido más allá de las medidas de fuerza, que tuvimos ayer, yo creo que hemos estado a la altura de las circunstancias. Y bueno, hemos llegado a un buen acuerdo porque de temporada a temporada es un incremento con la revisión del 121%. Durante la segunda mitad del año, Tucumán podría empezar a recibir las vacunas contra el dengue. Así lo expresaba el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz. Sí, excelente noticia. Bueno, la vacuna, una vacuna probada y que es eficaz y no tiene efectos colaterales severos, ya está probada por la ANMAT. Eso quiere decir que probablemente para este año, septiembre, o probablemente para el año que viene, a más tardar, ya tenemos la vacuna disponible que protege contra los cuatro serotipos. Acá las vacunas que estaban antes disponibles no protegían contra los cuatro serotipos y estaba indicada en personas que ya habían sido afectadas por el dengue y aquellas personas que se vacunaban y no estaban enfermos previamente tenían algunas complicaciones. Por eso no estaba distribuida en el mundo ni aprobada en el mundo. Esta vacuna que protege contra los cuatro serotipos ya está aprobada por la ANMAT. Es necesario que el Ministerio de Salud de la Nación lo compre y la distribuya y empezamos a colocar. Bueno, hay una situación estable en meseta con descensos de casos. Cada día tenemos menos casos, pero todavía hay pacientes que consultan, algunos con varios días de evolución, con dolor de cuerpo, con deshidratación, pero con capacidad de respuesta del sistema de salud adecuada. Tenemos suficientes médicos y enfermeros para poder atender los pacientes que consultan en este momento. Tenemos que pedir nuevamente que los pacientes que se enfermen con dengue, que tienen dolor de cuerpo, que tengan dolor de cabeza, que tengan náuseas o vómitos, tienen que hacer una consulta inmediata. ¿Cómo les va? Y abrimos el capítulo deportivo en este viernes, mostrando a este San Martín que estará viajando rumbo a Mendoza para jugar el domingo frente a Gimnasia. Nueva fecha del torneo de la B Nacional, quinto partido y el último ya del interinato de Alexis Ferrero, junto a Ariel Martos, con buenos réditos y ya con técnico confirmado, porque Pablo Frontini tuvo una fugaz visita a Tucumán, donde firmó el contrato y donde estará obviamente asumiendo el próximo martes para hacerse cargo ya del plantel de San Martín, que volvió a colocarse en puestos de clasificación. Pablo Frontini entonces estará llegando a Mendoza para presenciar el partido, retornará a la provincia con el plantel y el martes asumirá la conducción con su nuevo cuerpo técnico. La imagen de Frontini junto a Alexis Ferrero, en lo que fue esta fugaz visita, firmando el contrato y estampando la rúbrica, que lo va a vincular por una temporada con San Martín de Tucumán para hacerse cargo de quizás su mayor desafío como director técnico. Pablo Frontini, exjugador de River en inferiores, una vasta trayectoria en equipos del ascenso, fue técnico de Defensores de Belgrano, de Olboi, de Santelmo, entre otros, conoce la divisional, un buen proyecto para San Martín. Te vimos titular, sorpresa o no, pero la venís remando, venís trabajando ya desde hace cuánto en tu vuelta. Y mirá, la verdad, remando, remando, hacemos lo que podemos, la verdad. Tratamos de sumar de donde nos toca, tratamos de transmitir todo lo que tenemos. A estos chicos, tenemos un grupo de muy chicos, muy jóvenes. Entonces, más que nada es la idea, es la idea y sumamos y si se hace un agujero, disfrutamos, esa es la verdad. Y Martín, en este caso te costó la vuelta, cuesta entrenar, o sea, físicamente, ¿cómo sobrellevas este esfuerzo? Y sí, la verdad que cuesta, cuesta, cuesta con cuatro de estos, cuesta. Pero lo disfruto, lo estoy disfrutando mucho, la verdad. Lo estoy disfrutando mucho, ya con otra cabeza, capaz que no contaste con tantas presiones. Me estoy divirtiendo. ¿Y con qué campeonato te encontraste? A comparación de lo que jugabas vos, digamos, ¿es más físico, hay más destrezas? Puede ser que sea más físico, obviamente los cientos más rápidos. Pero bueno, bueno, un rugby mucho más dinámico, fuerte, lindo, un lindo rugby. Bueno, obviamente estás con el apoyo familiar, porque si esto no está, no puedes estar acá. Así es, así es. Por lo menos dentro de la cancha. Afuera, tal vez. No, no, no. Bueno, es como toda familia, pero sí, el apoyo a mi señor, el apoyo a mi familia, como yo a ella también le apoyo para que haga lo que... ¿Volvió también Daniela? Daniela Domínguez. Dani volvió también, sí que estamos jugando los dos, medio loco. Es una semana medio loca la que tenemos, pero la estamos pasando bien. Y vamos a ver el partido de la reserva entre River y Atlético Tucumán. Cotejo disputado en el predio de River Camp, en Ezeiza, donde ganó el millonario por dos tantos contra uno. El primer tanto lo anotó Federico Moreno, 36 minutos del primer tiempo. La llegada por el medio y la definición para estampar el 1 a 0. Al River lo dirige Marcelo Escudero, Pichi Escudero, ex jugador del club en los años 90. Y acá el empate de Alaniz. Maxi Alaniz, que se viene destacando seguido, el 10 de la reserva de Atlético, anotando goles. Jugador importante, de buen despliegue, de buena técnica y sobre todo con gol, con poder goleador. Ahí está el remate por entre las piernas del arquero de River. La igualdad de Atlético Tucumana y no más, a los 37 de la primera etapa. Y se va a quebrar este empate en el final del partido, minuto 45 del segundo tiempo. El gol de Tiago Cerrago. El gol de la victoria para River para tomar la punta del torneo de reserva, torneo denominado Proyección. El saludo con sus familiares. Tiago Cerrago, entonces, el gol de la victoria para River, que se impuso con esfuerzo y con esta definición sutil. Un pase a la red prácticamente, tiros cruzados. Ganó River en reserva, 2 a 1. Y el premio ATVC es para CCC Noticias. Compañé, el quinto cerrado. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. CCC Noticias